Lukashenko de Bielorrusia anticipa un fuerte asalto ucraniano antes de la reunión de la OTAN. Antes de la conferencia de la OTAN que se celebrará la próxima semana en Lituania, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, declaró el jueves que preveía que las tropas ucranianas intentaran hacer algo importante en la línea del frente. Lukashenko advirtió de que si Ucrania lo hacía, desperdiciaría sus mayores reservas y paralizaría su propio ejército. Imágenes del asalto ruso a la residencia de Yevgen YPR. Las fuerzas militares de Putin habrían asaltado la casa en San Petersburgo del jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, y encontrado pelucas, un caimán y una foto en la que aparecen las cabezas cortadas de sus adversarios, según MailOnline. Los hombres de Putin registraron ayer la vivienda mientras Prigozhin seguía en Bielorrusia, según el diario pro-Kremlin Izvestia. Sin embargo, Alexander Lukashenko, el líder de Bielorrusia, ha tomado nota de que el jefe de Wagner ha regresado a San Petersburgo. El presidente de Bielorrusia afirma que Prigozhin, jefe de Wagner, se encuentra en Rusia y que el ejército se ha quedado en los campamentos. Según el presidente de Bielorrusia, el jefe de los mercenarios rusos, Yevgeny Prigozhin, se encuentra ahora en San Petersburgo, pero sus hombres de Wagner han permanecido en los mismos campamentos donde se encontraban antes de la fallida. Revuelta contra Moscú. El 24 de junio, el presidente Alexander Lukashenko medió en un compromiso por el que Prigozhin suspendía su fallida insurrección, a cambio de garantías de seguridad personal y militar. Gracias al acuerdo, Prigozhin y su ejército pudieron trasladarse a Bielorrusia. Prigozhin, según Lukashenko, estuvo en Bielorrusia la semana pasada. El jueves, declaró a periodistas de todo el mundo que los soldados de Wagner seguían en sus campamentos y que el líder mercenario se encontraba en San Petersburgo. El presidente de Bielorrusia afirma que el líder de Wagner, Prigozhin, se encuentra ahora en Rusia. El líder de los mercenarios rusos, Yevgeny Prigozhin, según el presidente de Bielorrusia, se encuentra en San Petersburgo, y sus hombres de Wagner han permanecido en los mismos campamentos en los que estaban antes del intento de revuelta, contra Moscú. En el mapa, ¿avanza Ucrania actualmente contra Rusia? Desde que Rusia invadió Ucrania tras 16 meses de combates, Ucrania está lanzando por fin su tan esperada contraofensiva, que de momento se ha saldado con algunos éxitos. El presidente ucraniano, Beloudymer Zelensky, felicitó el lunes, 26 de junio, a las Fuerzas Armadas del país, tras pasar el día condecorando a soldados de primera línea en el este y el sur. Hoy, nuestras tropas han avanzado en todos los frentes. El señor Zelensky, en su videomensa J.E. Vespertino, declaró, hoy es un gran día, tras recorrer en tren dos zonas de combate. La invasión rusa de Ucrania, ¿por qué? Ha pasado un año desde que Rusia lanzó su operación militar especial en Ucrania, y el conflicto ha provocado la muerte de miles de inocentes y el traslado de millones más. El líder de Rusia, Vladimir Putin, inició la guerra ve a Jolas puria premisa de que su vecino, Ucrania, necesitaba ser desmilitarizado y desnazificado, permitiendo a Rusia apoderarse del territorio de una nación soberana cuyo presidente, Beloudi Merzelensky, es judío. Ucrania ha desafiado todos los pronósticos luchando contra el equivocado intento de Putin de recuperar el territorio perdido a manos de Moscú tras la caída de la Unión Soviética, y sigue haciéndolo con el respaldo de la ayuda militar occidental. De forma visual, reacciones de la población local al ataque ruso con misiles contra un edificio de Rusia lanzó el jueves el peor ataque contra la infraestructura civil de Elvia Ibi desde la invasión rusa a gran escala, matando al menos a cuatro personas, según funcionarios ucranianos. Los edificios que aparecen en la película de un minuto del presidente Beloudi Merzelensky tenían los té, jados y los pisos superiores arrancados y las ventanas rotas, y los equipos de rescate buscaban supervivientes entre los escombros. Predijó que habría réplicas. Hay víctimas y víctimas mortales. Zelensky escribió en el servicio de mensajería Telegram, mis condolencias a las familias. Habrá represalias contra el agresor. Se hará notar a lo grande. Las imágenes de un DRAN muestran las devastadoras secuelas de un terrible incidente en el VIA Ibi. Las imágenes captadas por un DRAN tras un ataque con misiles rusos en el VIA Ibi muestran los cadáveres de AL. Menos cuatro víctimas. El ministro del Interior ucraniano, York Limenko, declaró hoy que, además de las víctimas mortales, el incidente dejó durante la noche unos nueve heridos. El alcalde de el VIA Ibi, Andriy Sadovyi, declaró que el ataque destruyó 50 viviendas y 60 vehículos. Las imágenes grabadas con un DRAN por Beloud y Mercelensky revelan la destrucción generalizada de edificios en el tercer y cuarto nivel. Cientos de miles de ucranianos han huido a esta ciudad desde el este, y los traba ya desde emergencia han estado rastreando los escombros en busca de supervivientes. Imágenes captadas por un DRAN muestran las devastadoras consecuencias de un terrible siniestro en el VIA Ibi. Las imágenes captadas por un DRAN tras un ataque con misiles rusos en el VIA Ibi muestran los cadáveres de AL, menos cuatro víctimas. El jueves 6 de julio, el ministro del Interior ucraniano, York Limenko, informó de que un incidente ocurrido durante la noche había dejado nueve heridos. El alcalde de el VIA Ibi, Andriy Sadovyi, declaró que el ataque había destruido 50 viviendas y 60 vehículos. Beloud y Mercelensky subió a internet imágenes de drones que muestran la destrucción de muchas estructuras desde arriba, cientos de miles de ucranianos han huido a esta ciudad desde el este, y los traba ya desde emergencias han estado rastreando los escombros en busca de supervivientes. El primer ministro, Denis Smyal, declaró el jueves que Ucrania pretende prescindir del servicio militar obligatorio y pasar a un ejército, profesional tras la batalla con Rusia, con el fin de acercar a Kiev a los estándares de la OTAN. En una reunión con altos funcionarios de defensa y seguridad, Smyal dijo que el gobierno también dará prioridad a apoyar una mayor expansión en la fabricación local de armas, además de las reformas conocidas como el escudo ucraniano. Durante su vía J.A. Bulgaria, Beloud y Mercelensky se reunió tanto con el primer ministro del país, Nikolai Denko, como con la ministra de Asuntos Exteriores, Marilla Gabriel, como muestran estas fotos recién publicadas. El gobernador de el VIA Ibi ha revisado su anterior estimación de víctimas del bombardeo ruso de la ciudad. En un post en Telegram, Maxim Koczycki explicó y se disculpó por la información anterior, diciendo que se basaba en el testimonio instantáneo de los vecinos. Identificó a las víctimas como Anastasia, de 32 años, su madre, Miroslava, de 60, Mikhailo, de 35, e Irina, de 63. Anteriormente, había especulado con que dos personas, de 21 y 95 años, habían sido asesinadas. Una última línea de la declaración de Koczycki decía, eterno recuerdo a los que hemos perdido. Todo el mundo siente el dolor. ¿Tendremos nuestra venganza? Según Suspilne, que cita al jefe del gobierno local, los bombardeos rusos han demolido la estación de tren de Odnorovitka, en la zona de Kharkiv. Hubo un incendio, pero no pudo ser sofocado rápidamente debido a los bombardeos, afirma. La afirmación no ha sido confirmada por terceros. Según Reuters, el jueves, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, dijo a los periodistas que Moscú tomará represalias enérgicas contra cualquier ataque de Ucrania a la central nuclear de Zaporizhia. Situado en la zona ucraniana de Zaporizhia, cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania, se encuentra el mayor reactor nuclear de Europa, que ambas partes han acusado de conspirar para atacar. Desde marzo del año pasado, las fuerzas de ocupación rusas han criticado a Ucrania por atacar la fábrica. Ucrania ha condenado los bombardeos rusos cerca de la planta y ha acusado a Rusia de minar las instalaciones en previsión de una explosión. Ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada por terceros. Hoy mismo, Suspilne, la televisión nacional ucraniana, ha afirmado que el jefe de los servicios de inteligencia ucranianos, Kirill Obudano, ha declarado que, estamos realizando diversos esfuerzos en este campo, tanto públicos como no públicos, para reducir el riesgo de un desastre provocado por el hombre en la planta. La jefa de la misión de Naciones Unidas en Ucrania, Denise Brown, ha emitido un comunicado sobre el ataque nocturno en la ciudad de Elvia Ibi, que se ha saldado con la muerte de al menos cuatro personas. Las explosiones en el VIA Ibi la despertaron de madrugada, escribió. Cuando los militares rusos lanzaron otro ataque, bombardeando sus casas mientras sus residentes estaban dentro, causaron heridos y muertos. La población ucraniana sigue aterrorizada por la posibilidad de una guerra a gran escala con Rusia, ya que el ataque de hoy sigue a los devastadores bombardeos de la semana pasada en Kramatorsk y a otros, anteriores en Sumy, Kharkiv y otras localidades. No está de más repetir que la protección de la población civil y de las infraestructuras civiles es una necesidad obligatoria en virtud del derecho internacional humanitario. El pueblo de Ucrania puede contar con la ayuda continua de las Naciones Unidas y de la comunidad humanitaria. Quiero transmitir mi más sentido pésame a los familiares de las víctimas y mis mayores deseos de una rápida recuperación a las propias víctimas en nombre de las Naciones Unidas y de la comunidad humanitaria. El presidente de Ucrania, Beloudi Merselensky, se reunió con la viceprimera ministra y ministra de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Marilla Gabriel, en su visita de estado a Bulgaria. Un ataque con misiles contra la ciudad de Elvia Ibi, en el oeste de Ucrania, ha dejado al menos cuatro muertos y 34 heridos. Al parecer, los equipos de emergencia sacaron a siete pasajeros de entre los restos del avión. Según el gobernador regional, Maxim Kocitsky, las fuerzas aéreas derribaron siete misiles de crucero que iban en su dirección. Según Kocitsky, es posible que en la operación de rescate aparezcan más cadáveres. El alcalde de la ciudad ha convocado dos días de luto. El presidente ucraniano, Beloudi Merselensky, envió un vídeo a través de Telegram en el que mostraba el edificio destruido en el VIA Ibi junto con las palabras. Habrá absolutamente una respuesta al enemigo. Una de verdad. El envayade de Estados Unidos en Ucrania condenó el ataque como vicioso, mientras que Uline Zelenska, primera dama de Ucrania, lo calificó de otro horror nocturno de Rusia.